que bueno sentir y saber que el mismo Dios se hace presente cuando nos levantamos temprano por la mañana a orar esa cuarta vigilia es el tiempo de Dios cuando Dios está trabajando a las tres de la mañana tenían cuatro vigilias la primera vigilia eran las seis de la tarde la segunda vigilia las nueve de la noche la tercera vigilia arrancaba de doce hasta las tres en punto y de tres a seis de la mañana es la cuarta vigilia dice el evangelio de san mateo en el capítulo 14 los versículos 23 y 24 y una vez que la despidió subió al monte a solas para orar al caer la tarde estaba solo allí mientras la barca se hallaba ya al medio del lago batida por las olas porque el viento era contrario hacia las tres de la madrugada se presentó se dirigió a ellos caminando sobre el agua palabra de Dios te alabamos señor a las tres de la mañana es cuando la fuerza espiritual es cuando el cielo se abre es cuando Dios se dispone a trabajar por eso es tan importante levantarse temprano a las tres de la mañana subir a la montaña va a decir Mateo 6 6 cuando tú vas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y tu padre que ve todo lo secreto allí cuando no hay bulla allí cuando hay una disposición de la mente del cuerpo el metabolismo del cuerpo todo se armoniza para entrar en conexión con Dios vemos a Jesús caminando sobre las aguas a las tres de la mañana con una autoridad con un señorío sobre toda la naturaleza porque es bueno levantarse temprano a orar porque es cuando el cielo se abre es cuando Dios está en acción y cuando se da un fortalecimiento espiritual sobre todas las leyes de la naturaleza que el todopoderoso en este día temprano por la mañana despliega su poder y que todos podamos sentir la autoridad que tenemos sobre las leyes de la naturaleza quien es este que hasta los cielos y los mares le obedecen es aquel que se levanta temprano por la mañana para estar en conexión divina que el Dios todopoderoso los bendiga Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén